Hola, soy Antonia Gysen, actriz, y quiero contarles a todas y a todos que en el marco del Festival de Cine Litoral 2021 se estará exhibiendo la película El Hombre del Futuro desde el 18 hasta el 22 de mayo de manera gratuita y online. Y además de eso los queremos dejar muy invitados, invitadas, a encontrarnos en un conversatorio junto al director Felipe Ríos el próximo miércoles 19 a las 7 horas en el Facebook del Festival. Los esperamos.